Bueno, mi nombre es Juan Francisco López, yo soy el gerente de la delegación Santa Fe, donde cubrimos toda esta zona. Primero lo que quería aclarar que, bueno, Oseara es una obra social donde contamos con 80.000 afiliados en el país, del cual tenemos contrato no con clínicas y sanatorios exclusivamente, sino lo tenemos por medio de FECLIVA y por FEMEVA. Estos contratos están firmados hace 5 años, desde el año 2011, y se van actualizando los índices de la prestación. Eso es lo que primero quería aclarar que hay contrato de prestación. No hay un contrato directo, a lo mejor si han averiguado de otra manera, obviamente nosotros no hablamos con las clínicas en particular, simplemente lo hacemos en forma general. Eso por un lado. Y después, bueno, aclarar que nosotros no venimos a sacar de ningún afiliado de un gremio a otro gremio, no nos interesa. Lo que sí prestamos servicios, y hace 10 años que justamente la Superintendencia de Salud ha fijado una ley donde le da a cada trabajador la opción de cambio. Si alguien quiere estar con nosotros, nosotros, obviamente, está abierta la puerta para ingresarlo a nuestro sistema. Eso por un lado. Y vine en compañía de acá del señor Gustavo Bazán, que es la parte gremial de Citraic, donde es el coordinador general de Citraic, que son los empleados de la industria de la construcción. Con ello ya hace un tiempo que estamos trabajando, y ahora acabamos de firmar un contrato de 5.000 afiliados más en todo el país. Y como él está usando el servicio y tiene afiliados aquí en Salto, qué mejor que él explicar si tiene servicio y los servicios que nosotros le estamos prestando. Bueno, Bazán, muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo funciona la obra social? Por eso le dijimos, bueno, primero, buenos días a la audiencia. Nosotros cerramos convenio nacionalmente con Oceara, ¿por qué? Porque uno de los puntos estratégicos que teníamos, que era Salto, yo no podía avanzar en el tema de afiliaciones sindicales, porque tenía que cerrar un convenio con una obra social que dé servicio en Salto. Donde los trabajadores de la construcción, el otro gremio de la construcción, que es UOCRA, no tiene prestación en Salto. Entonces yo tenía que buscar la forma de cerrar un convenio con una obra social que tenga prestación en Salto. Donde también la regional que comprende la que yo estoy a cargo, en San Nicolás, Oceara tiene convenio con las dos clínicas, Clínica UOM, Clínica San Nicolás, con todo el círculo médico, con dos farmacias que tenemos convenio en la ciudad, porque tratamos de focalizar en los lugares y que tengan buenas prestaciones en todos los sentidos.